Hoy bajé algún recuerdo de esos que colgué tan lejos Me metí entre tus fotos para volver a besarte Y es que sigo perdiendo pistas en este camino Porque estoy a tu lado pero no pude encontrarte Y si estuve ciego no sé, y si estuve sordo no sé Pero quedo mudo antes de pedirte perdón Nada que hablar, solo bailar, soporto perderte Prefiero mentirme esta vez Nada que hablar, solo cantar, volver a atraparte Como sea Me bajé antes de tiempo, antes de pisar destino Tuve miedo a mirarte y que no sientas lo mismo Y me volví corriendo, antes de la última lluvia Me hice amigo del viento pero no pude olvidarte Y si estuve ciego no sé, y si estuve sordo no sé Pero quedo mudo cuando hablamos de ese amor Nada que hablar, solo bailar, no soporto perderte Prefiero mentirme esta vez Nada que hablar, solo cantar, volver a atraparte Como sea Y volver a atraparte Como sea Y si todo fuera al revés ¿Cuál sería el día después? ¿Cuál sería el día en que no me digas que no? Y si te dejara de ver cuánto costaría Ya sabes que me quedaría más que aprender a perder Nada que hablar, solo bailar No soporto perderte Prefiero mentirme esta vez Nada que hablar, solo cantar Y volver a atraparte Y volver a atraparte Como sea Nada que hablar, solo bailar No soporto perderte Prefiero mentirme esta vez Nada que hablar, solo cantar Y volver a atraparte Como sea Y volver a atraparte Y volver a atraparte No sé ¿Qué ? Encontrar Si ¿Qué contān Todo ¿Cuás ? Gracias por ver el video.